Bueno, buenos días familia, qué bueno estar con ustedes en este día y bueno, esta serie ha sido una serie muy importante creo que en nuestra iglesia, pero también en mi vida, porque la realidad es que todos somos parte de relaciones, ¿verdad? Ya sea en nuestra familia con nuestras amistades, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, donde sea que vayamos, tenemos relación con personas y por eso es tan importante hacer lo posible para que tengamos relaciones sanas y saludables, porque eso es el diseño que Dios quiere para nosotros, pero tenemos un enemigo de nuestras almas, como aprendimos en ese primer mensaje de esta serie, que quiere mentirnos y llenarnos de mentiras, básicamente que nos distorsionan la verdad de Dios y los propósitos de Dios para nuestra vida entonces hoy voy a compartir acerca de este tema de la raíz del rechazo y realmente es un tema y creo que un mensaje que el Señor ha estado trabajando en mi corazón por mucho tiempo ya, entonces estoy muy emocionada de compartir esta palabra con todos creo que es algo que nos aplica a todos los que estamos aquí pero quería, cuando estaba pensando acerca de esta raíz de rechazo y cómo el enemigo lo usa, pensé en algo que es para mí es algo que yo disfruto y quizás para ustedes, para algunos les parezca un poco extraño, pero yo sé que algunos van a identificarse conmigo a mí me gusta cuando estoy ya después de un día largo, estoy ya en mi casa ya los niños se van a acostar, yo me quiero ir a mi cuarto y me gusta a veces relajarme con un programa de crimen un poco extraño, ¿verdad? a mí me gusta ver estos programas de crimen como no de crimen, ¿cómo se dice? de mentiras, sino como historias verdaderas hay programas como de noticias, como son de una hora y empieza, bueno, había una familia, había esta persona y empiezan a contarte la historia y en el comienzo de la historia no sabes quién cometió el crimen quién fue la persona que cometió ese homicidio ¿verdad? entonces uno dice, wow, pero ¿por qué te gusta eso? mira, yo creo que una de las razones que me gustan es porque me gusta ver cómo los detectives empiezan a estudiar todos los planes que tenían empiezan a mirar todos los, ¿cómo se dicen? como los clues, las diferentes pistas que habían dejado y al final, siempre después de esa hora sabemos quién fue el malo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y entonces eso me da como tranquilidad de saber ok, cogieron al malo, ya, está capturado, ¿verdad? y creo que eso quizás es como me siento acerca del mensaje de hoy porque la verdad es que todos tenemos un enemigo y lo que pasa es que Satanás se trata de esconder trata de disfrazarse entonces muchas veces no sabemos y no vemos cuáles son esas estrategias que él usa contra nosotros entonces como nosotros no sabemos que está usando ese tipo de estrategia o ese tipo de arma contra nosotros nosotros nos dejamos caer fácilmente entonces mi meta para el mensaje de hoy es desenmascarar al enemigo ok, queremos quitarle la máscara al enemigo identificar cómo usa una de las estrategias más comunes de Satanás para que nosotros no caminemos en esa libertad que Dios tiene para nosotros que no tengamos esas relaciones sanas que Dios quiere para nosotros entonces entendemos que Satanás es un mentiroso la palabra dice que él es el padre de las mentiras y ha estado usando la misma estrategia desde el jardín del Edén que leímos en Génesis hace dos domingos sigue usando esas mismas estrategias hoy en día y realmente he identificado que una de las estrategias más grandes que el enemigo usa es sembrar semillas de rechazo en nuestros corazones esto nos pasa a todos todos hemos experimentado algún tipo de rechazo quizás en diferentes maneras cuando estaba pensando en eso creo que recuerdo uno de los primeros momentos que yo personalmente experimenté rechazo yo creo que tenía más o menos unos cinco años y estaba en el jardín, en el colegio en kindergarten y me acuerdo que unas niñas estaban hablando y dijeron, ay, empezaron a hablar de que ay, ese es el novio de esta y ay, a mí me gusta este y pues vinieron y se me acercaron claro, niñas que yo quería que fueran mis amigas y que gustaran de mí y me preguntan, ¿tú tienes novio? pues yo no tenía novio pero yo le dije, sí porque yo escuchaba que ellas decían que ellas tenían novio entonces me dicen, ¿y quién es tu novio? y pues yo dije, Billy Lampkin un niño que tenía pelo rojo y pequitas, me acuerdo y entonces ellas se dieron, ay, sí, Billy es tu novio yo nunca había hablado con Billy entonces van corriendo y le dicen a Billy en frente mío le dicen Billy, ¿es verdad que Gislaine es tu novia? y él dice, no, ¡ew! ¿verdad? tenía cinco años y claro, eso partió mi corazón qué vergüenza no solamente me rechazó él pero también hizo que las niñas se burlaran de mí y me acuerdo que eso quizás no es algo, un gran rechazo pero me acuerdo que eso marcó que dije, wow, nunca más quiero decir que a mí me gusta alguien porque no quiero sentir eso no quiero sentirme avergonzada de nuevo y bueno, así pueden haber diferentes tipos de rechazo que vivimos a través de nuestra vida cuando estaba mayor ya en mi adolescencia mis papás se divorciaron y el enemigo quiso usar ese divorcio también para poner semillas de rechazo en mi corazón no importa cuán pequeño cuán joven somos o cuántos años tenemos Satanás constantemente nos quiere atacar con estas semillas y estas mentiras de rechazo porque él sabe que esto complica nuestras relaciones esto distorsiona nuestras relaciones con la gente que amamos nuestros seres queridos nuestras familias nuestras amistades con nuestra familia de la fe y aún puede afectar nuestra relación con Dios el enemigo usa estas semillas de rechazo para causar que para limitar el potencial que nosotros tenemos que Dios ha puesto en nosotros Él no quiere que podamos alcanzar las metas y los planes y los propósitos que Dios tiene para ti Él quiere prevenirnos de caminar en esta libertad y esto no solamente pasa con personas que no conocen del Señor aunque obviamente sí pasa pero yo lo he visto a través de los años pasa a personas que conocen a Cristo por mucho tiempo personas que son jóvenes personas en mi familia personas en nuestra iglesia Él constantemente está tirando esos dardos para hacernos sentir que somos rechazados y que no somos suficientes aún en medio de preparando esta prédica empieza el enemigo a ponerme mentiras en mi cabeza para detenerme y llenarme de temor en compartir su palabra Satanás no discrimina con la raíz de rechazo distorsiona cómo nos vemos a nosotros cómo vemos la realidad cómo vemos circunstancias y hoy quiero hablar cómo podemos vencer y tener victoria sobre esta área en nuestras vidas entonces antes de comenzar quiero que oremos para preparar nuestros corazones para la palabra de Dios vamos a orar Señor en este día venimos delante de tu presencia Señor para darte gracias Señor por tu amor eterno y por la verdad de tu palabra Señor porque tu verdad nos hace libres y yo te pido Señor que la palabra que vaya a compartir hoy Señor venga directamente de tu corazón Señor que cada corazón que está escuchando ya sea aquí en persona o en línea Señor que sea tu Espíritu Santo cautivando su atención que ellos escuchen lo que tú tienes para ellos Señor y que hoy Señor podamos desenmascarar al enemigo identificar esos dardos que él usa para herirnos para aislarnos para separarnos Señor para cautivarnos Señor con las mentiras Señor venimos contra él en este momento en el nombre de Jesús y declaramos Señor que solamente tus planes y tu palabra va a reinar en nuestros corazones en este día en el nombre de Jesús amén bueno que es el rechazo el rechazo es cuando uno cuando no está aceptado no se siente incluido cuando se siente abandonado verdad y vemos que personas a través de la palabra de Dios a través de la Biblia desde el comienzo experimentaron rechazo lo vemos desde Caín y Abel lo vemos en la vida de José que hace varias semanas estudiamos la vida de José y como sus propios hermanos lo vendieron a esclavos verdad lo vemos en la vida de David cuando cuando tuvo la oportunidad vino el profeta a la casa de David donde vivía con su papá y sus hermanos y le preguntó al papá necesito que me traigas a todos tus hijos porque uno de tus hijos Dios va a unir como rey y el propio papá o sea el papá de David ni pensó en David él llamó a todos los hijos menos David David también experimentó rechazo Saúl recibió rechazo Moisés Gedeón los discípulos pero hasta Jesús ok Jesús Dios en la carne el hombre perfecto que no que nunca pecó él fue rechazado mira lo que dice Isaías 53 versículo 3 dice fue despreciado y rechazado hombre de dolores conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó wow Jesús experimentó el rechazo él entiende el dolor del rechazo entonces si a Jesús verdad vemos a través de todas las palabras tantas personas de la Biblia experimentaron rechazo tenemos que entender que eso es algo que nosotros también vamos a experimentar pero no tiene que tener poder o control sobre nuestras vidas entonces es importante que identifiquemos donde están esas raíces donde están esas semillas de rechazo en nuestras vidas porque cuando las podemos identificar entonces ya podemos lidiar con eso y permitir al Señor que lo sane y que saque desde raíz toda semilla que él no ha plantado en nuestra vida entonces en este momento voy a tomar unos minutos para repasar como un tipo de diagnóstico o cuestionario quizás va a sentirse un poco extenso y detallado pero creo que es muy importante que todos escuchemos porque esto va a permitir que podamos desenmascarar este espíritu de rechazo esta arma que usa el enemigo contra nuestras vidas porque cuando entendemos donde comenzó podemos permitir que el Señor entonces empiece a sanar entonces simplemente quiero que escuchen no tienen que tomar apuntes solamente quiero que escuchen cuando leo este cuestionario no tienen que responder simplemente escuchar y pedirle al Señor que te muestre si hay alguna raíz de rechazo en tu vida la raíz de rechazo puede comenzar desde nuestra infancia puede ser desde el embarazo cuando era un embarazo no deseado no éramos el plan de nuestros padres cuando hubo intentos de aborto en el embarazo haber nacido en adopción nacer con un género diferente al deseado de nuestros padres nacer con una discapacidad o deformidad críticas constantes de padres o cuidadores abandono o muerte de alguno de nuestros padres el divorcio recibir disciplinas injustas recibir apodos que resaltaran características negativas de nuestra manera de ser o de nuestro aspecto físico ser ridiculizado en público tener problemas de habla o de aprendizaje venir de un historial o un contexto familiar de mucha pobreza donde hay escasez de dinero o recursos y nos sentimos privados de recibir cosas cuando aún otros tienen esos beneficios cuando hay abuso sexual incesto maltrato de padres padres crueles o padres ausentes pertenecer a una minoría racial entorno de alcoholismo o de adicción rechazo de compañeros maestros amigos o líderes como puede entrar la raíz de rechazo como adultos cuando somos despedidos injustamente o maltratados en el trabajo cuando sufrimos un fracaso financiero fuerte cuando nos abandona nuestro novio o nuestra novia o nuestro cónyuge por otra persona cuando hay traiciones muy fuertes de seres queridos cuando hay rechazo de docentes jefes o personas en autoridad cuando hay racismo o recibir maltrato físico y abuso sexual ahora que producen estas raíces estas semillas de rechazo estas experiencias este dolor de rechazo como podemos identificar si hay fruto de esta raíz en nuestras vidas y la verdad es que se puede mostrar de muchas formas de diferentes maneras en diferentes en cada persona puede ser diferente pero lo importante es reconocer si hay alguna raíz para entonces es poder presentársela al Señor y permitir que Dios trabaje esa raíz que Él sane y que la saque completamente de nuestra vida ahora quiero repasar cuál puede ser el resultado o quizás las consecuencias o fruto que podemos ver así como cuando yo siembro una semilla de manzana por ejemplo empieza a crecer y sé que está esa semilla sé que hay raíces ahí porque hay fruto de manzana ¿verdad? y si corto la manzana ¿qué va a pasar? aunque yo pueda cortar la manzana y el fruto va a seguir naciendo más manzanas más fruto porque la raíz todavía está ahí entonces por eso es tan importante a veces no vemos la raíz porque está debajo de la superficie y a veces ha estado ahí por mucho tiempo entonces a veces es más fácil identificar si hay fruto y cuando vemos que hay fruto entonces podemos entonces ya pedirle al Señor que nos muestre cuál es esa raíz cuál puede ser el fruto de la raíz del rechazo me puedo aislar siento que no encajo o no pertenezco soy solitario puedo sentir que tengo que llamar la atención espero la aprobación permanente de la gente evito conflictos no quiero molestar a nadie quiero ser invisible temo quedarme solo o sola caigo fácilmente en dependencia emocional con amigos o familiares no en relaciones sanas sino en relaciones de dependencia juzgo demasiado a los demás mis ojos están llenos de sospecha y de desconfianza soy orgulloso no cedo fácil no pierdo fácil y no pido perdón fácil me cuesta dejar ir al pasado tiendo a la paranoia siento que hablan de mí que me están mirando que me van a juzgar que me van a rechazar o que quizás me van a quitar algo que me pertenece siento que siempre se aprovechan de mí tiendo a culpar a otros es que tú me dijiste bueno si me hubieras dicho bueno como no me avisaste es que tú tiendo a culpar a otros y no ver mis errores soy muy perfeccionista tal vez quizás piensas que el perfeccionismo o la adicción al trabajo son parte de tu temperamento tu personalidad pero quiero que sinceramente le pidas preguntes al Señor al Espíritu Santo si quizás detrás de eso hay una raíz de rechazo me ofendo demasiado fácil soy muy sensible a lo que me dicen cómo me lo dicen cuándo me lo dicen dónde me lo dicen y el por qué me lo dicen soy miedoso tengo miedo al fracaso miedo al rechazo miedo a la autoridad miedo a la confrontación miedo a ser desaprobado miedo a tomar decisiones puedo sufrir ataques de ansiedad de pánico de estrés permanente me gusta mandar o tener el control quiero tener todo ordenado me cuesta delegar cuando pienso que si yo no lo hago los demás no son capaces de hacerlo me encuentro comparando mis circunstancias o situaciones con las de las demás siento que perdí las oportunidades de la vida y ahora es demasiado tarde ninguna cantidad de estímulo es suficiente para convencerme de mi valor me siento rechazado si el liderazgo no me saluda o me reconoce busco constantemente la aprobación de los demás y sufro con la necesidad de agradar a la gente fácilmente me ofendo o avergüenzo con disciplina o corrección cuando tengo interacciones con la gente siento como si estuviera fuera mirando hacia adentro creo que si tuviera la oportunidad yo haría un mejor trabajo que el líder o el maestro actual crees que nadie te puede entender ni comprender lo que estás pasando bueno quizás ahora has identificado dónde hay de dónde vino esa raíz de rechazo o que hay fruto de rechazo en tu vida pero cómo podemos sanar de ese dolor del rechazo y permitir que Dios tome esas raíces y las saque completamente de nuestro corazón porque él es capaz para nosotros entonces caminar en libertad ahora recuerda Satanás es el padre de las mentiras y mientras nosotros seguimos estando de acuerdo con lo que él dice verdad y con las mentiras de él él entonces tiene poder sobre nosotros aunque seamos cristianos porque le estamos dando a él poder y autoridad entonces la única manera que podemos ser libres de esas mentiras del enemigo es creyendo lo que Dios dice acerca de nosotros porque la verdad nos hace libres amén ok entonces ahora vamos a estudiar seis verdades fundamentales ok en nuestra fe que nos van a ayudar a sanar con este dolor del rechazo y también cerrarle la puerta al enemigo para que no pueda usar más esta estrategia contra nosotros ¿están listos? ok vamos a comenzar con esta primera verdad y quiero decirles vamos a ir ahora un poco más rápido y vamos a voy a ir con bastantes versículos de la palabra te quiero recomendar que tomes nota porque es importante que nos que podamos mirar estos versículos después pero es bien importante que todos estemos en la misma página ok la primera verdad fundamental es que soy hijo de Dios soy hijo de Dios díganlo conmigo soy hijo de Dios ay pero claro pastor Agilden yo ya sé eso yo ya sé eso bueno una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo ok para poder apropiarme de esta verdad y cerrarle la puerta al enemigo es importante que yo crea que soy hijo de Dios ahora todos aquí somos hijos de Dios no necesariamente como así yo pensé que todos éramos hijos de Dios vamos a hablar ahora qué significa ser hijo de Dios pero no te preocupes si no estás seguro hoy vas a tener la oportunidad de ser y convertirte en hijo de Dios ahora a veces pensamos que quizás porque hemos estado en iglesia por mucho tiempo no sabemos las canciones quizás aún estamos hasta sirviendo en un equipo pensamos que la membresía de iglesia es lo que nos hace un hijo o una hija de Dios yo he preguntado a través del tiempo aquí en liderazgo en la iglesia he tenido oportunidad de hablar con diferentes personas y a veces le pregunto oye cuéntame tu testimonio cómo conociste a Cristo y muchas veces las personas me dicen bueno yo toda la vida estuve en la iglesia o de pronto mis papás me traían desde que era pequeña en mi país mis abuelos eran misioneros verdad pero eso no es lo que nos hace hijos de Dios las buenas obras que hacemos si eres buena persona porque estás dando dinero a la iglesia eso no te hace hijo de Dios yo soy un hijo de Dios porque un día en enero de 1997 yo entendí que Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados entendí que Dios me ama a mí pero odia mi pecado y que yo necesitaba un salvador entonces en ese momento yo le pedí perdón a Dios por mis pecados le dije Señor le dije al Señor te reconozco como mi Señor y mi Salvador te entrego mi vida para que Él me pueda entonces dar a mí vida eterna y darme nueva vida Jesús te doy el control de mi vida soy tuya cuando esto ocurre en mi vida o cuando ocurre en tu vida es cuando nos rendimos completamente toda nuestra vida no el 70% toda nuestra vida Jesús entonces el Padre me acepta y me adopta como hijo entonces ahora si hago la pregunta no para que lo respondan en voz alta pero para que lo consideres ¿estás seguro que eres hijo de Dios? porque esta primera verdad es fundamental importante que nosotros podamos creer y declarar para que somos hijos de Dios para venir contra las mentiras del enemigo cuando Él te dice tú no eres tú eres rechazado no tú respondes yo soy hijo de Dios mira lo que dice Tito 3.5 dice Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo Romanos 8.15 dice el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor al contrario el Espíritu que han recibido los hace hijos por el Espíritu podemos gritar querido Padre otra traducción dice Abba Padre que quiere decir papito lindo entonces cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador su Espíritu me acerca al Padre Celestial y me adopta como hijo esa es la primera verdad verdad número dos soy aceptado por Dios soy aceptado por Dios dígalo conmigo soy aceptado por Dios bueno pues claro que soy aceptado es que ya soy hijo como eso es obvio verdad bueno quiero que me sigan un momento para entender cuál es la diferencia y cómo el enemigo puede decir bueno ok ya se cree que es hija de Dios ya entiende pero ahora voy a decirle esa mentira que no es aceptada por Dios quiero que piensen en el ejemplo así aquí en la tierra por ejemplo de un padre biológico que reconoce que tuvo un hijo tiene el apellido del padre hasta provee dinero financieramente a la mamá para que cubra sus gastos y sus necesidades pero nunca pasa tiempo nunca llama no tiene relación ninguna porque no quiere a ese hijo pueden ver como alguien puede entender que es hijo de alguien saber que es hijo pero no sentirse aceptado ok de esa misma forma es lo que Satanás nos hace a nosotros con nuestro padre celestial te puede decir bueno yo sé que soy un hijo de Dios pero quizás piensas pero no creo que Dios realmente me acepte que me acepte a mí con este diseño la manera que soy con estas debilidades yo no creo que Dios me quiera a mí esas son las mentiras que el enemigo que te empieza a susurrar así como lo hizo en el jardín del Edén tú eres hijo bueno ok eres hijo está bien pero no eres la misma categoría de los demás no eres igual que ese hijo o que aquella tú eres un hijo porque le tocó a Dios ok no es porque él te quiera a ti él no te acepta ven como es el enemigo de sucio por eso queremos desenmascarar las mentiras del enemigo y para nosotros poder cerrarle la boca al enemigo y esas mentiras de él tenemos que saber la palabra de Dios y entender que Dios nos ama entrañablemente que él tiene propósitos y planes con nuestra vida escucha lo que su palabra dice en el Salmo 27 10 dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus brazos amén escuchen Efesios capítulo 1 voy a leer del verso 4 al 8 dice incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que él quería hacer él le dio gran gusto hacerlo de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su hijo amado Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y perdonó nuestros pecados él desbordó su bondad sobre nosotros junto con la sabiduría y el entendimiento wow mira cuánto te ama Dios es importante saber que tú y yo no que nos veamos a nosotros mismos como Dios nos ve él nos ama y derramó su gracia sobre nosotros bueno quizás tú piensas bueno pero es que mis papás no me querían yo fui un accidente de pronto piensas bueno yo fui el resultado de una relación adúltera de mis padres fui concebido en pecado el enemigo te quiere susurrar y decir no te estaban esperando tú fuiste un accidente no estabas en los planes de nadie eres un cualquiera esas son las mentiras del diablo pero aún por encima de todo aún el pecado de nuestros padres en el momento de tu concepción Dios te conocía y tenía planes para tu vida planes buenos y llenos de esperanza mira lo que dice Jeremías 1.5 dice antes de que yo te formara en el vientre de tu madre ya te conocía antes de que nacieras ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones mira es tan importante no solamente saber pero creer lo que dice la palabra de Dios acerca de mí y creer que no solo soy hijo pero también que soy aceptado por Dios nos lleva a la verdad número tres el perdón me hace libre el perdón me hace libre ahora esa tercera verdad es fundamental y pudiéramos pasarnos el resto del tiempo solamente en este punto pero quiero poder completar las seis verdades pero quiero que podamos entender que si hay raíces de rechazo en nuestra vida desde nuestro pasado o aún nuestro presente eso no se va a desaparecer con el tiempo eso es lo que te quiere decir el enemigo ay cuando pase el tiempo eso ya se va a desaparecer o quizás si yo cambio de entorno eso va a hacer que esas raíces se desaparezcan ¿verdad? de pronto me cambio de ciudad me cambio de lugar me cambio de amistades me cambio de matrimonio me cambio de iglesia eso no va a hacer desaparecer esas raíces de rechazo que hay en nuestra vida la única manera de sacar la raíz de rechazo es escoger perdonar las ofensas de nuestro pasado quizás en ese cuestionario que leí hay ciertas cosas que te tocaron tu corazón o te recordaron de esas ofensas o ese dolor que Dios quiere sanar pero todo comienza con el perdón bueno pero es que yo no siento que yo no siento que puedo perdonar lo que ellos me hicieron mira la verdad es que nunca vas a sentir que quieres perdonar no es como un sentimiento que uno se levanta un día y dice ay hoy me siento como que hoy es el día que quiero perdonar a ver espero que alguien me ofenda para yo poder perdonarlo rápido nadie se levanta así nunca verdad nunca el perdón o el perdonar es difícil para todos ok aún me incluyo a mí yo quiero a veces mantener esa ofensa porque quiero porque no me gusta lo que me hicieron y yo pienso que la persona merece mi perdón pero entonces ahí es cuando el Espíritu Santo me susurra y me dice tú tampoco merecías mi perdón en amor Dios me recuerda y me dice cuánto Él me ha perdonado recuerdo que soy hija de Dios y soy aceptada por Él y entonces entiendo que el perdón no se toma la decisión de perdonar por mis emociones es un acto de obediencia y la Biblia tiene mucho que decir acerca de este tema del perdón pero vamos a leer unos pocos versículos juntos mira lo que dice Marcos 11 25 dice y cuando oren si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas en otra traducción dice sus pecados o sea aquí Jesús está hablando y nos está dando el mandamiento de perdonar porque así es que el Padre nos perdona a nosotros Hebreos 12 15 dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos wow aquí nos muestra que esa esa falta de perdón causa raíces de amargura en nuestra vida y no solamente nos afecta a nosotros pero también puede envenenar a esas personas a nuestro alrededor tenemos que siempre regresar cuando estamos luchando con esto de perdonar porque yo sé que no es fácil tenemos que regresar a esa primera verdad ir a la cruz verdad donde recibimos el perdón para nosotros y pedirle Señor Señor yo no tengo el perdón para poder ofrecérselo a esta persona por esta situación pero necesito que tú me des de tu perdón para yo poder perdonar segunda de Corintios 2.10 dice si ustedes perdonan a este hombre este era Pablo hablando dice yo también lo perdono cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos sus maquinaciones malignas recuerden como comencé este mensaje y les dije que me gusta desenmascarar al enemigo mira yo le tengo rabia al enemigo porque él está engañando a tantas personas que tienen años en la iglesia años de conocer que son hijos de Dios años y todavía hay esas raíces de rechazo que él quiere seguir manteniendo las escondidas para que no podamos caminar en la libertad que Dios tiene para nosotros y la verdad es que nos necesitamos unos a otros porque el perdonar no es fácil necesitamos ser parte de una familia espiritual que nos ayude y por eso son tan importantes los grupos de vida mira la vida es difícil pero el proceso es mucho más fácil cuando lo hacemos con personas que nos están apoyando que están orando por nosotros ¿verdad? hay sanidad cuando podemos compartir con alguien lo que estamos viviendo ahora venir a la iglesia los domingos conectarte en línea es algo excelente pero hay poder cuando intencionalmente estamos buscando de la gente de Dios del pueblo de Dios para que camine con nosotros a través de esto que es tan difícil nosotros aquí en Iglesia Vertical tenemos grupos dedicados a ayudar a que las personas caminen a través de este proceso del perdón que son nuestros grupos de freedom pero quiero decirles ese no es el único lugar ¿ok? no piensen ah pues si yo no he hecho freedom yo no voy a poder perdonar mira el Señor hizo este proceso de libertad conmigo cuando tenía yo seis meses de conocerlo a Él en un colegio público con una profesora cristiana ¿ok? entonces no limites a Dios y no pienses que solamente tiene que ser en un grupo de freedom ahora los grupos de freedom son excelentes y vamos a darte las herramientas para poder vencer esta área en tu vida pero no es el único lugar en tu grupo de oración tú puedes hablar con tu líder y dejarles saber ¿sabes? esto es lo que el Señor está lidiando conmigo y tu líder puede orar contigo y puede caminar y darte esos próximos pasos para que empiece tu sanidad mira lo que dice Santiago 5.16 un versículo que leemos mucho aquí en Iglesia Vertical dice por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es eficaz y poderosa poderosa y es eficaz cuando perdonamos nos libramos de esas raíces de rechazo la cuarta verdad debo creer y confesar la verdad debo creer y confesar la verdad que es la Biblia ¿ok? pero mira tengo que creer y confesar todas las seis verdades ¿ok? creer y confesar que soy hijo de Dios creer y confesar que soy aceptado por Dios creer y confesar que necesito perdonar ¿verdad? creer y confesar la verdad la palabra mira porque necesitamos tanto la Biblia la palabra de Dios Juan 8.31-32 dice por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres porque recuerden ese ese kriptonita de Satanás así se dice kriptonita ¿verdad? o sea el kriptonita de Satanás es la verdad de Dios de su palabra eso es lo que él no puede hacer nada contra la verdad cuando no solamente la conocemos la sabemos pero la creemos y la confesamos con autoridad ahora no estamos creyendo solamente mis palabras o confesando mis palabras o lo que yo pienso mi opinión no las palabras de mi mamá o mi abuelita no lo que dice la persona en televisión o no solamente pensar cosas positivas voy a pensar en arco iris y voy a pensar en mariposas no tenemos que creer y confesar la palabra de Dios escrito está ¿qué es lo que dice la Biblia? porque mira eso fue exactamente lo que Jesús hizo cuando él fue intentado por Satanás en el desierto no voy a leerlo todo pero pueden anotar en Mateo 4 del 1 al 11 ahí vemos cuando Jesús está en el desierto voy a solamente resaltar ciertos versos y es la forma cuando Satanás vino a tentar a Jesús mira cómo responde cada vez dice en versículo 4 pero él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios versículo 6 y él le dijo eso fue Satanás le dice si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán de modo de que nunca tropieces con tu pie en piedra miren cómo Satanás también trata de usar la palabra de Dios él se sabe la palabra de Dios y la trata de distorsionar ok porque cuando no creemos la palabra verdadera eso es eso es el enemigo ¿verdad? mira lo que cómo respondió Jesús en el versículo 7 además está escrito no pondrás a prueba al Señor tu Dios versículo 10 entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás en el versículo 11 entonces el diablo lo dejó ok tenemos que tener la palabra de Dios saber conocer la palabra de Dios confesar la palabra de Dios y decir escrito está y ahí cuando creemos y confesamos la palabra de Dios ahí el enemigo tiene que irse Salmo 37 31 dice en su corazón habita la ley de Dios por eso sus pies nunca resbalan wow que promesa tan linda cuando la palabra de Dios habita en nuestro corazón nuestros pies no resbalan no nos dejamos caer con esa trampa del enemigo como que quiero decir hay un grupo de vida ahora que se llama la trampa de Satanás que se trata solamente acerca del perdado ¿verdad? y esa es esta trampa como cuando yo sé que los muñequitos ponen como un banano y ay que te caes que no viste el banano ¿verdad? pero las trampas del enemigo son mucho más peligrosas que un banano en el piso porque entonces ahí es cuando vienen los dardos del enemigo empieza a decirnos ay mira el jefe yo hice ese trabajo y mi jefe no me felicitó por mi trabajo ay estoy llamando a mi amigo estoy llamando a mi líder de la iglesia y no me contesta y la tercera llamada debe ser que no entonces el enemigo dice no es que él no te quiere a ti no le caes bien lo mismo pasa con nuestros con nuestros cónyuges con nuestros hijos ay mi hijo ya no me apreció la comida que hice y entonces nos empezamos a hacer películas en la cabeza ay no me apreciaron esto ay no hicieron un like en la foto que puse en Facebook en Instagram no le pusieron like debe ser que ya no les caigo bien ay a mi no me invitaron a esa reunión a mi no me invitaron a esa llamada ay ellos no me pidieron a mi que fuera parte de ese equipo ellos no me preguntaron a mi mi opinión entonces ahí el enemigo empieza si no hemos lidiado con esas raíces de rechazo el enemigo se aprovecha de eso y empieza a decir ves es que a ti no te quieren tú no perteneces entonces en ese momento tenemos que tomar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y empezar a declarar y creer y declarar y confesar lo que dice la palabra de Dios yo estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda creación puede apartarme del amor de Dios ok tenemos que saber que es la palabra de Dios y cuando yo hago eso callo la voz del enemigo ok la pregunta es que escrito está ahí en tu vida que palabra de Dios está en tu corazón por eso es tan importante que tenemos que conocer la palabra de Dios tenemos que saber leer la Biblia porque esa es la arma que Dios nos da en su palabra contra el enemigo lo vemos en Efesios 6 tenemos que leer la Biblia leer la Biblia consumir la Libia y hay tantos recursos que podemos usar hay grupos de vida que te pueden ayudar a comenzar si no sabes dónde comenzar hay planes de devocional de cómo estudiar la Biblia online hasta tenemos como vieron hoy el recurso de Right Now Media es un excelente recurso si no sabes dónde comenzar habla con un líder conéctate a un grupo de vida ellos te pueden ayudar punto número 5 la verdad número 5 tengo poder en el Espíritu Santo tengo poder en el Espíritu Santo mira lo que dice Lucas 24 49 ahora envié enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi padre pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo poder del cielo tú necesitas del poder del cielo para poder creer y vivir como un hijo aceptado de Dios y necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder perdonar y poder pararnos firmes en las verdades de la palabra para vencer al enemigo ahora recuerden esto no es en nuestras propias fuerzas ok esto no es como que ay yo soy fuerte yo puedo voy a contar hasta 10 aún yo soy una persona yo soy poderosa no esas son prácticas de positivismo son muy peligrosas y quiero quiero advertirlos verdad que muchos de esos movimientos de nueva era se están metiendo dentro de la iglesia cristiana y esto no es de Dios ok el leer ah bueno pero el horóscopo me dijo que hoy me va a pasar eso entonces yo sé que hoy voy a creer eso es lo que dice el horóscopo no 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 ok esto no es de Dios y no tiene el poder para ir contra los dardos del enemigo eso no va a parar los dardos del enemigo las raíces de rechazo se desaparecen cuando recibimos poder del Espíritu Santo para creer y confesar la palabra de Dios con autoridad ok cuando reconocemos las mentiras del enemigo y las reemplazamos con la verdad de Dios mira lo que dice Juan 14 26 dice pero el Consolador el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho wow mira esa promesa el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Dios nos ha dicho ahora de pronto tú no vas a recordar exactamente verdad en un momento tú dices necesito la palabra de Dios y dices no me acuerdo si ese versículo está en primera de Tessalonicenses o está en Jeremías mira no te preocupes por eso ok pero si es necesario que la palabra esté en tu corazón tiene que haber como una bodega verdad como un ahorro de Biblia de palabra de Dios en nuestras vidas para que el Espíritu Santo nos pueda recordar y tenga de donde sacar ok lo que pasa es que muchas veces no tenemos nuestro propio ahorro y estoy dependiendo del ahorro de los demás ok entonces es importante tener poder del Espíritu Santo ok Hechos 1 8 dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra solamente por el poder del Espíritu Santo podemos ser testigos de él solamente por el Espíritu Santo y bueno están listos la última verdad están listos ok la verdad número 6 mi enemigo está vencido digámoslo bien fuerte juntos mi enemigo está vencido ok mira Jesús es más grande que el enemigo y cualquier raíz de rechazo ok él es más grande que cualquier raíz de rechazo cualquier dolor de rechazo y yo tengo que creer y confesar que mi enemigo está vencido porque él quiere hacernos creer que él es más grande él nos quiere llenar de temor y de miedo y acobardarnos porque él quiere hacerse como si fuera bien grande pero más grande es él que está en mí que él que está en el mundo dice la palabra de Dios ahora si yo no creo y confieso las seis verdades no me puedo parar firme contra los dardos del enemigo Romanos 8 37 dice claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó miren eso nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo tenemos la victoria Apocalipsis 12 11 dice y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos porque no amaron sus vidas hasta la muerte wow nosotros tenemos que reconocer y creer que nuestro enemigo está vencido por la sangre de Jesús que derramó en la cruz y por la palabra de nuestro testimonio ok es importante creer estas seis verdades no solamente saberlas pero creerlas y confesarlas y créanme que esto no es algo que hago una vez y que no tengo que volverlo a hacer todos los días yo tenía que confesar estas seis verdades hoy ayer cuando me estaba llenando de temor que como me va a salir bien el mensaje ay no pero entonces si lo digo mal y lo digo no tengo que creer y confesar que soy hija de Dios que soy aceptada por él que necesito perdonar si hay falta de perdón en mi corazón no puedo permitir que él tenga poder por alguna raíz de rechazo de mi pasado pero tengo que tomar yo tengo que tomar esa decisión si yo voy a creer lo que el enemigo dice o voy a creer lo que mi padre celestial dice ok y creer que mi enemigo está vencido la verdad es que aunque las aunque las situaciones que nos hace sentir el rechazo duelen y son reales puede o sea la realidad es que van a continuar pasando va a haber alguien que te vaya a rechazar va a haber alguien que te va a mirar mal alguien que no te va no va a gustar de ti pero no tiene que tener poder sobre nosotros cuando tenemos estas seis verdades y entendemos nuestra identidad en Cristo Jesús y no solamente nuestra identidad pero el poder que nos ha dado a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo y por la sangre de Jesús entonces él ya no tiene poder sobre nosotros me pueden ofender todos todo el mundo me puede rechazar pero yo sé que estoy aceptada por Dios que él me ama y que tiene propósitos y planes para mi vida entonces yo quiero tomar este momento ahora para orar yo quiero que todos oremos para que el Señor pueda sanar y comenzar ese proceso de sanidad de nuestras vidas quiero que cierres tus ojos que inclines tu rostro y no lo estoy haciendo por algo específico sino que quiero que puedas tener un momento privado con Dios a veces nos distraemos por lo que vemos alrededor no te preocupes por quien está sentado al lado tuyo no quiero que te enfoques en el Señor quiero que te conectes con Dios privadamente vamos a orar Señor Jesús venimos delante de tu presencia en este día primero que todo dándote gracias por tu amor hacia nosotros Señor por recordarnos en este día Señor que podemos ser hijos tuyos Señor cuando te aceptamos como nuestro Señor y Salvador cuando nos arrepentimos de nuestros pecados Señor y te permitimos entrar y tomar control de nuestra vida te damos gracias Señor porque tú nos has aceptado Señor te damos gracias Señor porque tú nos das el poder para perdonar Señor nos has dado tu palabra Señor que es esa esa espada de doble filo que podemos enfrentar el enemigo y gracias Señor porque sabemos que tenemos la bendición y la promesa de tu Espíritu Santo del poder de tu Espíritu Santo para no hacerlo nuestras propias fuerzas Señor pero hacerlo a través del poder del Espíritu Santo y saber y entender que nuestro enemigo está vencido yo te pido Señor que en este momento tú hables a cada corazón Señor ya sea aquí en persona o conectado en línea Señor que tú seas el que les muestre Señor muéstranos si hay alguna raíz de rechazo Señor que no hemos lidiado algo que pensamos que de pronto que porque han pasado muchos años y ya quizás no podemos ver la raíz pensamos que no está aquí yo te pido que tú lo identifiques Señor que tú pongas una luz sobre esa raíz Señor y que nosotros confiemos suficientemente en ti para entregártelo Señor y permitir que tú la arranques Señor que tú traigas sanidad y que tú quites toda semilla de rechazo que el enemigo ha querido plantar en nuestras vidas Señor declaramos y confesamos que somos aceptados por ti que somos amados en ti y que nuestra identidad está en ser tus hijos Señor yo te pido que tú traigas sanidad Señor en este momento que tú traigas liberación y más que todo Señor que tú quites la máscara del enemigo que quiere tratar de esconderse tratar de disfrazarse y decirnos mentiras para que nosotros no lidiemos con esto pero te pido que ya que hoy sea el día donde decidimos Señor que vamos a entregarte esas raíces de rechazo para que nuestras relaciones puedan ser saludables Señor nuestras relaciones con las personas que tú has puesto a nuestro alrededor Señor para que nosotros entonces podamos ser personas que hablan vida que ayudamos a otros identificamos esa raíz en la vida de otros y podemos ayudarlos a ellos en su proceso de sanidad Jesús oh Señor haz la obra que solamente tú puedes hacer Señor te amamos Señor confiamos en ti y te damos gracias por la sanidad que tú nos das te damos gracias por la victoria que nos das en el nombre de Jesús amén 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 gloria a Dios el Señor es bueno y Él quiere que nosotros seamos libres con la verdad de su palabra quizás tú estás aquí estás aquí y tú de pronto te quedaste en ese primer punto pensando bueno en realidad yo no sé si soy hijo o sea yo pues pensaba que porque venía a la iglesia o pensaba que porque mis padres son cristianos o pensaba que porque hago esto lo otro pensé que eso me hacía hijo de Dios pero ahora entiendes que la única forma de ser hijo de Dios es cuando venimos con corazones arrepentidos delante de Él nos arrepentimos de nuestro pecado aún el guardar el rencor en nuestro corazón le pedimos perdón lo reconocemos como Señor y Salvador ahí es cuando nos convertimos en hijos de Dios y quiero dar esa oportunidad yo no quiero asumir que todos aquí somos hijos de Dios y que estamos completamente seguros entonces quiero que todos en este momento cierren sus ojos inclinen sus rostros y si tú quizás estás aquí y no estás completamente seguro que eres hijo de Dios hoy puede ser el día que estás seguro y confiado de eso sientes que Dios está llamando tu nombre tocando la puerta de tu corazón y hoy es ese día de salvación recuerden que la salvación solo viene a través de Jesús solo tenemos que aceptarlo y si ese eres tú que quieres tomar esa decisión hoy de entregarle de rendirle tu vida a Jesús quiero pedirte que con todos ojos cerrados toda cabeza inclinada quiero que levantes tu mano porque quiero saber con quién voy a orar hoy con quién quién está tomando decisión con quién puedo apoyar en oración si estás en línea y quieres tomar esa decisión ponlo ahí yo quiero aceptarlo hoy es mi día de salvación vamos a orar todos juntos y quiero que todos repitan esta oración recuerdan esto no tiene esas no son palabras mágicas el poder de esta oración está en tu fe y en tu sinceridad delante del Señor porque Él ve tu corazón entonces vamos a repetir todos juntos para apoyar a aquellos que están haciendo esta oración por primera vez gracias Dios más fuerte gracias Dios por amarme y por ofrecerme tu perdón reconozco hoy que soy pecador he pecado contra ti y necesito tu perdón gracias Padre por enviar a Jesús a tomar mi lugar en esa cruz y por pagar el precio de mis pecados creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús vivió murió y resucitó para perdonarme y para darme vida eterna hoy me rindo ante ti te necesito Jesús creo en ti te entrego mi vida en el nombre de Jesús amén 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 que hermoso mensaje gracias por ese mensaje la verdad que es un mensaje aplicable y todos lo podemos usar debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores así que todo lo que aprendemos lo podemos poner por obra y queremos mencionar si tomaste esta decisión de seguir a Jesús en tu corazón lo queremos celebrar contigo así que déjanos saber texteando la palabra Jesús 1 Jesús número 1 al número 94.000 que queremos compartir y celebrar esta victoria con ustedes así que Dios le bendiga y nos vemos la semana que viene chau 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 chau